Conmigo Conmigo Podrás tener mucha suerte y gozar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales de una misma enredadera Y aunque se sequen las matas serás mía hasta que mueras Y esto es puro tierra caliente paisanos Podrás darle vuelta al mundo y gozar de un nuevo amor Y mira no más que suerte otra vez te tengo yo Podrás tener mucha suerte y gozar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales de una misma enredadera Y aunque se sequen las matas serás mía hasta que mueras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!